Bien chavos, bienvenidos más a otra Guasona Aventura Por aquí siendo la 1 con 4 de la tarde Nos vamos a un evento Creo que ya se nos hizo la tarde, comenzamos a las 3 Y bueno, ahorita ya vamos para allá Traemos prácticamente todo el equipo Prácticamente porque falta la pantalla Mejor unas bases para iluminación Pero pues casi casi es todo Prácticamente todas las bocinas que tenemos Las traemos Así que, pues ahorita ya vamos para allá A ver, que onda, a ver si llegamos Unos 40 minutos Porque querían que Estuviéramos antes de las 2 para armar Y si pues, ahorita ya vamos para allá A ver, que onda A ver si Nos vamos a meterle tantito nitro Aquí a la poderosísima Para Llegar a tiempo Si no, nos va a ser Un poquito tarde Más que nada Para agarrar el lugar Así que ahorita nos vemos Chavos Bueno Ok chavos, ya me estamos vendiendo Mostrando el pueblo Aquí de Mayanala Para que vean un poquito Para que vean un poquito de por acá De lo que De lo que hay por acá Ok chavos, ya estamos aquí Ya estamos empezando de armar Ya casi terminamos Vamos a armar Y vamos a probar después de Una ceremonia Recibir que estamos Presenciando Ahí mi chalancito Ya anda Arreglando las tés Estamos aquí Arreglando Oye la tuerca La tuerca La tuerca Primero la tuerca Debajo Aquí la tuerca Aquí la tuerca Miren nomás Aquí estamos Ok chavos, ya estamos aquí Ya iniciamos Ya iniciamos Por el cielo Como atrás Nos miramos Tapando La deriva Se no guía Se no guía Se no guía La deriva Se no guía Se no guía Se no guía La deriva Se no guía La dosa Esa azul Esa azul Esa azul Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz Estás tú Si besando la oración Mi alma Y tu sangre Corre por mis penas ¿Qué es sangre? Ok, por aquí ya estamos hasta acá en el salón Está lleno prácticamente Toda la salida está llena De este lado ya está llenando Pero ahí estamos Ahí está el audio Pues no molesta nada Voy a dar un poquito más Ahorita la vamos a ver Voy a dar un poquito más Ahorita la vamos a ver Donde vamos a ver Me semble ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Qué suerte!